Cautín para hotfix. Nuestro cautín para hotfix lo encuentras en dos presentaciones. Ideal para cristales, para intervenir prendas, bolsas, zapatos, lo que desees. En este video tutorial les voy a enseñar a utilizarlo. Bueno, en nuestro estuche viene el cautín, el cautín, vienen las boquillas con diferentes milímetros, viene la base para poner el cautín y una muestra. Tomamos nuestro cautín, lo conectamos y vamos a poner la boquilla a elección. La boquilla es según los cristales de hotfix que ustedes vayan a utilizar, en este caso voy a utilizar la 3 milímetros. Encendemos el cautín, vamos a dejar un minuto calentar y lo ponemos sobre la base. Recuerden que en nuestras tiendas y páginas web pueden conseguir todos los hotfix en diferentes tamaños y colores. Este es el diseño que vamos a realizar en la prenda. He dibujado un corazón y me voy a ayudar con una pinza AA de nuestro estuche titanio de la línea Inox Line. Tomamos los cristales con nuestra pinza AA y vamos posicionando sobre el diseño que vamos a realizar. Una vez posicionado el cristal con nuestra pinza, tomamos el cautín y vamos a presionar para pegar. Presionamos, dejamos unos segundos y pegamos el hotfix. Acá podemos ver más a detalle cómo pegamos nuestros cristales. Dejamos unos segundos para que pegue. Y así lo vamos a hacer en todo el diseño. Así queda todo el borde con hotfix. Ahora vamos a rellenarlo con ayuda de nuestro cautín. Y así ha quedado nuestro hermoso corazón realizado con los hotfix y con ayuda de nuestro cautín. No te olvides suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita. Recuerda que todos los insumos que utilizamos hoy para nuestro videotutorial los puedes conseguir en nuestra página web. En la descripción te dejamos los links de acceso. Nos vemos en un próximo videotutorial.